Música Es conocida como canalizativa, tiene diferentes componentes químicos como son los cannabinoides, entre ellos se encuentra lo que es el cannabidor, que tiene un efecto ansiolítico y relajante, otro es el cannabinol, que reduce lo que es el ritmo cardíaco y el cannabigerol que disminuye lo que es la presión intraocular y los cannabicromenos que tienen efecto antiinflamatorio. Música Es mediante inhalación tófica, sublingual, intradérmica, por infusión y térmica. Música Música Música